Ok, se sigue quedando Acá le va bien Se fue 0.5 Así que creo que ya desvió Mejor que la anterior Está menos de 0.5 Ah, sí A ver A ver A ver A ver A ver me quebré a ese batito a uno muy tocado desde dentro un azulito que buena campeada, llevan los compas en las ventanas chinga quien me pego fantasma UAV UAV Compañero pendejo te van a matar chingaron nada compañero hay huella atrás que pasa que pasa cuando me acuesto no puedo apuntar me tiendo a la mira que coño si verdad eso que cuando te acostabas si que no me dejaba ya disparar UAV entering the airspace donde tienes ah es conmigo pecho manches ese perro no le tiene miedo a nada 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 friendly monster UAV buena compa ah no Capitante no está madre, pero la mira está ahí Andamios ¿Mammoth? Sí, yo lo traía ahorita No, traía una sentinel o algo 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 Me di cuenta que esto está bien Adentro, adentro Ok, estoy viendo adentro No digas tonterías, me llego anda el compa con los teams y 8 anda le voy a ir escopetando pero le voy a chitar y ahora que me ganaba y ahora que me ganaba Me sale en la espalda 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 ¡Qué bueno! ¡El gordo, el gordo allá afuera! ¡Sniper! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mata el gordo! ¡Me mata afuera! ¡No lo que es! ¡Para el veneno! ¡Estoy en la otra puerta! ¡Estoy en la otra puerta! ¡Estoy en la otra puerta! ¡Estoy hacia abajo! ¡Estoy en la otra puerta! ¡ realised! ¡Estoy bien! He tocado un huella a la izquierda Me mata el gorro No mami Es asqueroso Te voy a ayudar adentro A ver la gordita Pobre es que ahora vino por mi La tengo ya abajo No, hasta aquí ya no pude La agarro recargando de abajo Yo y vi Buen A ver la cámara A ver la cámara Y con 25 amiguitos Acá no he empezado Todos los compañeros han muerto más de 10 veces Pero nada mas este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!